La verdad que, bueno, primero que agradecer que fue una tremenda desgracia, digamos, en el momento, pero fue con muchísima suerte y agradecemos a Dios a que no tengamos que levantar ningún herido de gravedad. Obviamente que antes de empezar a mostrar algunas imágenes, que obviamente el video del trencito era porque quien filmaba era la persona encargada de filmar la fiesta. O sea, no queríamos hacer viral un video, digamos, antes que saber de que la gente que aparecía en el video esté ok, digamos. Por supuesto. Y respeto a nuestra familia y a nuestros amigos. No, la verdad que dentro de todo tratamos de tomarlo con un poco de humor porque después de haber pasado todo, porque bueno, al principio vos empezás a escuchar los gritos, empezás a escuchar a que no encontraban a mi sobrinita justo en el sector de atrás, donde se empezaron a romper los vidrios, es donde estaban los niños, que había un sector para ellos, digamos, para que jueguen e incluso estaban durmiendo algunos, y todo lo que son las personas adultas. Entonces, bueno, era carriar, digamos, traer a toda la gente a la otra punta donde estaba el sector de los baños. Así que bueno, una vez que ya nos tranquilizamos y que estábamos todos, ahí bueno, era como que, obviamente no estaba para seguir la fiesta, pero bueno, la idea era tratar de continuar de alguna manera calmados. Bueno, nada, cortamos la torta. Y bueno, también teníamos que, o sea, no podíamos ni siquiera comer porque había caído el techo de la cocina. Entonces, bueno, era como que pasaron muchas cosas. Sí, igual te digo, María Ángeles, y me sorprende muy gratamente, que el espíritu con el que te lo tomás y, por supuesto, la gran perspectiva que tenés para valorar lo importante, ¿no es cierto? Recién vos decías que justamente había niñitos durmiendo ahí. A mí me pareció ver en uno de los videos un carrito, con lo cual, o un cochecito, con lo cual, digamos, poner las cosas en perspectiva y entender que con lo que pasó y con lo tremendo que fue el viento que entró y que rompió los vidrios, la verdad es que dentro de todo fueron afortunados, ¿no? Porque nada le pasó a nadie, a ninguna de las personas que estaban allí, ¿no es cierto? Así que, pero es muy importante que vos puedas tomártelo así como se ve que te lo tomaste. María Ángeles, ¿planean ustedes hacer algo quizás más chico o más íntimo para terminar esta celebración o ya está? No, ya está, ya está. No, no, nosotros, por suerte, o sea, habíamos hecho lo que es el civil el día viernes y, bueno, empezamos antes porque nos queríamos, justamente somos una familia y tenemos amigos que nos gusta bailar mucho, así que la idea era anticipar la iglesia, por eso le hicimos la celebración a las 7, para tener más noches de baile. Así que arrancamos temprano con el baile. Yo creo que era antes de las 11, 12 y ya habíamos bailado, o sea que, y ya empezábamos a comer y demás, o sea que estábamos bailados, bastante bailados y bastante comidos. Pero bueno, obviamente que había pies que aguanten para seguir bailando y había espíritu de fiesta porque realmente nuestros amigos entendieron la intención, o sea, no, había grupo electrógeno, la gente del salón, o sea, la verdad que se reportó, pero no podíamos continuar, había vidrios, había gente que se había estillado, realmente no podíamos continuar de ninguna manera.